Decreto Ejecutivo Número 473 Artículo 2. Designar al señor Darío Vicente Herrera como ministro de Transporte y Obras Públicas. Artículo 3. La persona designada cumplirá y acatará las normas de comportamiento ético-gubernamental dispuestas por esta Administración, promulgadas mediante Decreto Ejecutivo Número 4 del 24 de mayo del 2021, dado en el Palacio Nacional, Distrito Metropolitano de Quito, el 5 de julio de 2022. Gracias. Al mismo tiempo, le doy la bienvenida a Darío como nuevo titular del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Hoy Darío tiene como meta acelerar la obra pública y terminar la reconstrucción de Manaví, además de promover la inversión privada en infraestructura vial, puertos, ejes ferroviarios y proyectos como el Quinto Puente en Guayas, entre muchos otros proyectos. Suscripción del acta de posesión del licenciado Darío Vicente Herrera como ministro de Transporte y Obras Públicas. Suscribe el acta, licenciado Darío Herrera, ministro de Transportes y Obras Públicas. Señor licenciado Darío Vicente Herrera Falcones, ¿Jura usted por su honor cumplir con las tareas que le he encomendado, con honestidad, responsabilidad y lealtad, y de conformidad con lo que establece la Constitución y demás leyes de la República? Sí, juro, señor presidente. Si así lo hace, que la patria le reconozca, caso contrario, que ella le demande. Gracias. 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 Gracias.